Música ¿Qué tal escuadrona? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video más para el canal Así están y como lo pueden ver en el título del video y en la miniatura Pues hoy les enseñaré un pequeño truquillo Algo muy secreto que quizás muchos no conocen para poder rellenar rápidamente Este álbum del Mundial de Qatar Y es que miren, justamente ya dentro del equipo en el cual estoy Que es el equipo de los imparables de la escuadra Ahí están, bueno yo lo tengo todo lleno Pero si hay por ahí un cupo se los voy a avisar Así que ya estaremos por ahí intercambiando Comentarles un poco más acerca de todo esto Pueden ver que soy el que más lleno tiene este álbum dentro de mi equipo Y sí, todo se centra en esta parte de acá Y es muy clave porque vamos a hablar de este apartado Que es del fan sticker álbum Que ya lo tengo todo lleno Muchos se preguntan, muchos tienen esa duda De cómo poder obtener estas fichas, estas figuras Y acá se los voy a solucionar Ah caray, eso sí me interesa Así mismo les contaré cómo poder rellenarlo esto Y qué beneficios uno tiene al poder llenar el álbum al 100% Qué es lo que yo ganaría si es que ya tengo el álbum completo Porque antes que nada quería centrarme aquí Porque ustedes pueden ver que bueno son dos páginas Son dos apartados que se dividen El primero del grupo A al grupo D Y el segundo que es el que ustedes están viendo Del grupo B hacia el grupo H Que bueno, ya ustedes ahí podrían tener más o menos la idea De qué equipos faltan, de qué equipos es del cual Hay que reunir esas fichas Y sí, justamente nos vamos hacia la zona de intercambios Esto va a poder rellenarlos Lo recomendable es hacer el intercambio público Para que sea todo esto más rápido Y ir completando por acá las figuras Las figuras que nosotros ya tenemos repetidas Que pueden ser varias Pueden ser de 5 a más Y digo 5 a más porque si bien es cierto Por cromos individuales se dejan 5 Pero por equipos puedes rellenar muchísimo más Y acá está la clave La clave es que en parte de quiero Tienes que completar los equipos De los cuales te faltan Brasil, Uruguay y República de Corea Ustedes han visto que en la segunda página Me faltaba un primero Y me faltaban los dos últimos Que es en este caso el primero del grupo G Que es Brasil Y los dos últimos que son Uruguay Y la República de Corea Muy bien Esto es lo principal Esto es lo básico Para poder esperar a rellenar Y obtener esos sobres adicionales Que es en este caso Del fan álbum de Coca-Cola Y esto también lo hago De manera de que podamos obtener El logro del intercambio de países De países intercambiados Si completamos 5 intercambios Por ejemplo Intercambiamos con Ecuador Con Colombia Con Argentina Con Brasil y con Uruguay Por mencionar así 5 países aleatorios Es que nos otorgan ese logro Así podemos rellenar también El de países intercambiados El logro de países intercambiados Ahora pasamos a la segunda parte En lo que espero A que se hagan estos cambios Los premios Que premios obtiene uno Al poder rellenar todo el álbum Como ustedes pueden ver El álbum está disponible Para llenarse hasta el 20 de diciembre Y habrán 500 ganadores Divididos en dos secciones Los 200 primeros obtendrán El libro Obtendrán el álbum De Qatar El álbum Panini En una versión de tapadura Asimismo obtendrán Un código Para poder solicitar 10 copias impresas De un solo cromo De My Panini Esto lo vamos a visualizar En unos instantes más Y todo esto es para Los 200 primeros sorteados Los 300 siguientes Los siguientes 300 sorteados Obtendrán simplemente El código Para obtener Alguna figurita Del My Panini Esto Lo podrán imprimir Hasta 10 veces Hasta 10 copias De un solo cromo Esto es muy importante Poder resaltarlo Ahora ¿Cuál es el cromo de My Panini? Pues bien Aquí ustedes pueden visualizar Una pequeña muestra Pero se los detallaré Con mucha más precisión En la página De My Panini Les recomiendo Que se quede todavía En el video Porque vamos a visualizar El último intercambio Mientras esperamos Y es que sí Muchos me han preguntado Ahora ¿Cómo acepto El intercambio? ¿Cómo hago para poder Acceder a un intercambio? Pues bien Acá simplemente Hay que esperar Mientras esperamos Les muestro Este de acá Del cromo My Panini En el cual Puedes configurar Puedes seleccionar Quizás algún fondo Algo que pueda gustarte Voy a seleccionar Este acá Que está En relación A la voz de Qatar Podemos seleccionar Alguna foto Alguna foto Que nos guste Alguna foto Que sea de nuestro agrado Yo voy a escoger este Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa En el cual podemos agregar Podemos aumentar El zoom Mover de tamaño Todo acá Obviamente seleccionar Alguna camiseta Para poder configurarlo Acá no hay camisetas De Perú Lamentablemente Ya que Perú No juega al mundial No hay alguna camiseta De Perú Hubiera sido bacán Poder sacarlo Para Rusia Pero siempre Correcería Escogí esta camiseta Que si no es cierto No la puedes arrastrar Tenía unas cuantas dificultades Pero si La puedes configurar La puedes acumular A tu gusto También te sale También para poder colocar Tu país En la parte superior Tu nombre Tu fecha de nacimiento Y todo ello Obviamente Puede imprimirlo Ahora De eso se trata La mecánica de Maypanini Y eso es lo que Tu podrías llegarte a ganar Si es que eres Uno de los sorteados De poder Haber llenado Todo el álbum Bueno No me llega a salir todo Pero ya La idea es esa La idea es esa Y luego de haber aceptado O de haber encontrado Algún intercambio En este caso Con Pau De Argentina Me otorga Lo que es El país De Corea Y obviamente Un cromo De fan De Corea Que si bien es cierto Aún no se completa Del todo Pero Sirve Aún vale Para poder Rellenar el álbum Esperemos que con eso Cambie el porcentaje Bueno No me cambio el porcentaje Pero Ya quizás Me faltan más figuritas Incluso hasta Ustedes han visto En el álbum Que tengo Donde hago los intercambios Que los hago en directo Recuerden Allí he pegado solamente Los stickers de los Fan Y ahí se me ha ido llenando Ahora Lo recomendable Es que acá En intercambio público Eliminen el país Del cual ya tuvieron El cromo Para no repetirse Para que Por ejemplo Si tú Recibes El Cromo de Corea Y ya tienes El fan de Corea Pues ya no lo recibas Dos veces Entonces es así como funciona Si tú recibes Un jugador de Argentina Y es la primera vez Que por intercambio Recibes un jugador de Argentina Pues te dan el cromo de Argentina Si que ya lo tienes Pues ya no es necesario Así que Así es como lo puedes rellenar Lo que tienes que hacer Entonces Para llenar el coque fan álbum Es únicamente Recibir Las 32 selecciones De las 32 selecciones Algún intercambio Ojo Es recibir No entregar Es recibir Así es que La primera vez Que tú recibas Por ejemplo Uno de Brasil Te entregarán de Brasil Si recibes Por primera vez Uno de Argentina Te darán de Argentina Si recibes Uno de Portugal Te darán el cromo de Portugal Y así Con las 32 selecciones Bueno Coméntame Que tal te pareció este video Y si tienes alguna duda Recuerda dejarlo En la caja de comentarios Sin nada más Que decirle a mi gente Lo mismo Y se suscribanse Dale like Comenten Comparan con sus amigos Y conmigo serias En la próxima oportunidad Nos vemos cracks Chau chau Muchas gracias Por quedarte hasta el final del video Si te gustó No olvides dejar tu like Y suscribirte Aquí te dejamos Dos videos Para que puedas Ir viendo Nuestro contenido No olvides dejar tu like